No tengo tanto SUV, tengo 400 mil Ay, no tengo tanto No, pero no Hola bebeleches, bienvenidos a un nuevo video Este video va a ser express, va a ser corto Debido a que Les estaba diciendo Que este video va a ser muy corto Debido a que nos acabamos de enterar que Amablitz La hermana de Ari Gameplays Está en el hotel Palafitos Un lugar en el cual De vez en cuando trabajo y Pues nada, estamos Estamos Tratando de entrar al hotel Y de pedirle una fotografía Así que si podemos Hacerlo, será un logro, aquí está Aquí está La amo, la amo, la amo La amo Estoy muy nervioso Porque para empezar no sé si pueda verla No es como que llegue y le toque Hola, quiero una foto, ¿puede salir? Pues no, pero Pues vamos a intentarlo Y nada, me estoy cambiando Porque estaba muy panduroso Me estoy poniendo lentes de contacto Por ahí ir más Más mapefón Al lugar Llegar Verme bien Y Que no me rechacen Espero que me vean bien ¿Me vean bien? Un poquito de aquí Solo quiero que exista la posibilidad De que Ari Gameplays diga Hola Te conozco No, ¿conociste a mi hermana? Algo, güey No sé Me voy a cambiar, güey No me gustó la camisa No sé qué ponerme ¿Por qué hiciste cambiarte? Porque No sé Me veía muy Muy raro Muy extraño Ahora sí Es momento de que nos vayan Ahora sí ¿Me veo bien? Ahora sí Apenas estamos comenzando con la aventura hacia el hotel De verdad de que espero que la podamos ver y podamos sacarnos aunque sea una foto No sé Ya sabes es como cuando quieres muchísimo a una persona o admiras o te gusta Simplemente por el hecho de que son personal Celebridades en el mundo del internet, de videojuegos, cantantes, artistas No sé, a mí me llama muchísimo la atención Y por eso dije Day off Dejé todo Todo aventado Todo encendido Y Vida sola y una Estamos llegando al lugar en el que se está esperando a Babelitz Estamos a punto de llegar Estoy un poco nervioso Ya hicimos un en vivo O sea, hicimos un video Acá de esto No sé qué pedo No sé qué pedo La verdad es que me da muchísima emoción Y bueno Espero Espero algún día llegar a ser igual de famoso Igual de popular Para que a la gente le pase lo mismo Y obviamente Güey Yo los voy a recibir con mucho cariño Güey Con mucho amor ¿Sabes? Sí No tengo pedo Güey Espero que piense igual a Babelitz Y Y Y me dé un abrazo aunque sea Te voy a decir hola desde la ventana Hola Acceso restringido por favor No Pues por fin llegamos al hotel Nos hicimos menos de media hora Y ya estoy como nervioso Como que ya caí en el pedo de qué estoy haciendo Y quizás lo que estoy haciendo está mal Ya no sé si hacerlo A ver Haciendo una experiencia Esperen Pausa 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 Tantito aquí Una pausa Vamos a organizarlo No vamos a llegar así Ok Yo creo que le vamos a decir que solamente venimos del hotel A entregar una cofesía Y agradecerle su preferencia No sé si podamos hacer eso Sí ¿Y qué tal si nos invita a pasar? No ¿A qué? No Gracias Jovan No tengo nervios Hola Lo lograste porque aquí llegaron Me voy a tomar una foto para el Insta Sí, no hay problema ¿Tú también no haces bebé? Sí, mi contenido es de baile Pero con el tema de la pandemia O sea, dejé de viajar No tengo tantos subs Tengo 400 mil No tengo tantos subs Ah, ok ¿Tú haces YouTube? Ajá Ahorita lo cambié Y estoy haciendo de cualquier cosa Mira, confía Sí, sí Sí, no Es que ahorita ya está bien ¿Te chau, ahorita? Pues estoy haciendo un video de Conociendo a Mauricio Mission completed Sí lo conocimos No puedo creerlo Ah, sí Aquí en la Riviera Maya Sí lo vimos De hecho, ya estábamos investigando las páginas Y vi que decía algo de mi que lo vi Ay, qué cool Cuando gustes O sea, a ver si me pasas como quiera ahorita Tus redes para seguirte Tus redes para seguirte Tus redes para seguirte Tú no es boche Yo ahorita ya, a mí ya me dio cobiera No, yo también Digo, yo también Mis amigos se van a morir A ver, toma otras Haga un cachetón Ok, ok Ok Amigos no puedo creer esto Bebeleches Esto fue una experiencia increíble Ya sé que fue una locura Y al final Ni siquiera sabíamos Si nos iba a recibir o no Pero déjenme decirles Que fue impresionante Tiene un carácter muy lindo Es muy especial Nos contó que ha habido más gente Freaky como nosotros Que viene a saludarla A otros lugares Pero bueno Afortunadamente todo salió bien Estoy muy feliz Te amo, amo a Blitz Y te amo a Gameplays Nos vemos en un próximo video No puedo creerlo No puedo creerlo Neta, pensé que No, no puedo creerlo No, güey, también Pensé que no se iba a decir que no No puedo creerlo Güey, yo no se iba a decir Una foto, güey, se me olvidó No puse que era tan solo No puse que era tan solo